2002, aquel mundial de Corea y Japón, el primer mundial de Asia. Ese campeonato de Brasil pentacampeona. El del árbitro al Gandur y los goles arruinados a España. Aquel mundial que resucitó para el fútbol a un fenómeno. Asia estaba ambienta de fútbol y lo demostró con sus 20 estadios, tan futuristas como la de Vita, el Licobe o el cubierto de Zaporo. Pasión por el fútbol, Ronaldo llegando entre muchos fans. Francia, la campeona agasajada. La engatada de Beckham entre fotos y gritos. Argentina con los más pequeños. Y los anfitriones con mucho entusiasmo. Bueno, sí, fue un mundial distinto porque la gente tenía que ver los partidos a las 2 o 3 de la mañana. Es decir, yo no, porque yo estaba llanto, estaba horario normal. Pero sí, el viaje por empezar es intensísimo. Son como 13 o 14 horas, se escala otras 13 o 14 horas. Realmente es un viaje muy largo. Se paga mucho el tema de jet lag, de la diferencia horaria. De los primeros días, me acuerdo, en Corea cuando estaba en Seúl, estaba como dormido. Vivir además todo, igual yo llegué unos días antes, ¿no? Pero vivir todo el tema de todo un equipo de trabajo, ir todos a una sastrería a comprarte los trajes que íbamos a salir al aire. Empezar a hablar sobre cómo iba a ser la cobertura. Empezar a recibir las designaciones de los partidos que nos tocaba relatar. Cuáles eran los viajes internos. Bueno, todo eso la verdad que fue muy apasionante. Y sí, además, fue un momento económico de la Argentina que no era fácil, ¿no? Veníamos de un momento muy difícil. Entonces los medios no estaban para tirar manteca al techo. Encima era un mundial muy lejos, que no era, como dicen ustedes, horarios complicados. Entonces... El primer partido no fue malo. Francia atacó bastante, pero no pudo convertir. Y en una de las pocas que tuvo el conjunto senegalés, apareció el famoso papá Diop. Para marcar una serie, así terminar con el debut soñado de los franceses. El segundo rival fue muy complicado y fue el siempre difícil Uruguay. El partido no tuvo muchos soles altos y terminó en cero para ambos equipos. Para la tercera fecha, el conjunto azul dependía de un milagro para seguir en pie, pero la historia tenía otro destino. Dinamarca le dio un repaso a buen fútbol y le derrotó 2 a 0 con goles de Tomasson y Romedal. Francia dependía de un ciudad lesionado que poco pudo hacer. Yo estuve en el partido inaugural con Senegal, estuve, porque ganó Senegal 1 a 0. Yo estaba en la cancha ese día viendo el partido. Y realmente fue una selección a la que le faltó fuego sagrado, le faltó chispa. Eran buenos jugadores, ojo, ¿eh? Pero le faltó ese tener hambre después de haber comido, ¿no? Y que es un poco lo que tienen esos grandes equipos del mundo, que ganan y después, pese a que tienen la panza llena, siguen con hambre de gloria y siguen ganando. Francia en aquel mundial careció de eso, estuvo a Zidane lesionado, que no es un detalle, que fue un tema que también conspiró en contra porque es un gran jugador. Pero me parece que, si bien pudo haber influido, el argumento más importante es que fue una selección que estaba con la panza llena después de haber sido campeona del mundo. La selección argentina, en ese entonces comandada por Marcelo Bielsa, llegaba como una de las candidatas al máximo trofeo. Pero los resultados no fueron los mejores. Argentina lideró un amplio margen, consiguiendo de esta manera la clasificación al Mundial Corea-Japón 2002. Fue la mejor clasificación del seleccionador argentino en su historia, conseguida con cuatro fechas de anticipación, a base de un juego definido, sólido y contundente. Llegada la cita en Corea-Japón, Argentina le ganó con lo justo 1-0 a Nigeria con gol de Batistuta, perdió 1-0 con Inglaterra con gol de Beckham y empató 1-1 con Suecia en un partido que tenía que ganar para tener segundo y reciclar los octavos de final. Ese día, Anders Benson convirtió el entero libre ante la estirada de Pablo Caballero. Fue a los 13 minutos del segundo tiempo y el empate de Hernán Crespo a minutos del final no sirvió de nada. Ese día, Argentina formó con Pablo Caballero, José Chamot, Walter Samuel, Mauricio Pochettino, Javier Zanetti, Matías Almeida, Juan Pablo Osorín, Pablo Elmar, Ortega, Batistuta y Claudio Piojo López. ¿Hubo exceso de triunfalismo? ¿Temasiada confianza? ¿Faltó humildad? ¿El equipo no tuvo recursos cuando los partidos se complicaban? ¿Bienza fue culpable o los jugadores no llegaron en condiciones? Muchas preguntas. Aún hoy, a mucho tiempo del Mundial de Corea 2002, hay pocas respuestas. Tiene un ritmo buenísimo, se conocían más que suficiente, había hecho bien su trabajo genial. Hay dos situaciones como antecedentes que pueden ser determinantes. Los jugadores que estaban, estaban, pero no estaban en su mejor momento, físico. Hubo varios jugadores que no llegaron bien físicamente y jugadores que físicamente hacían una diferencia. Era una selección que a mí me fascinaba cómo jugaba. Realmente me parecía impresionante. Era un modelo bastante europeo, muy físico, muy vertical, muy bielsa. Pero nos encontramos en el Mundial, y es ahí donde uno va descubriendo algunas situaciones distintas, que por ahí ese modelo europeo con los europeos no era tan exitoso como con los sudamericanos. El ecuatoriano Bayron Moreno fue encargado de reemplazar el partido de octubre al final entre Corea del Sur y Terno. Su entusión fue todo un escándalo. Se ganó un universo penal a favor de Corea en la primera parte, expulsó a Totti en la prórroga al mostrarle la segunda amarilla por su buena falta cuando en realidad se había atrapesado con un rival y además anuló un gol de oro completamente legal a Tomási por fuera de fuera. Bajo el titular, manejaban el Mundial, y una imagen en la que aparece el auto ecuatoriano. Bayron Moreno ignorando las juntas de Piedri y Totti, que acababan de ser expulsados por la amarilla, el diario italiano afirma que la selección coreana fue favorecida en los arbitrajes frente a España e Italia. Sonadas derrotas para los europeos que ya entonces sembraron la polémica. El siguiente rival de Corea, en cuarto, fue la selección española, arbitrado por el egipcio Gamal de Galdur. El partido se celebró en la ciudad de Wanchun y al egipcio lo acompañaban los correspondientes asistentes. Al igual que en el partido entre Corea e Italia, España sufrió constantes fueras de juego y el juego duro de Corea. Pero la jugada más polémica fueron dos goles anulados a España, a Morientes y Alguera. En uno se pitó fuera de juego en un mano a mano entre Luis Enrique y el Metacoreano, y en el otro en línea determinó que el balón había salido por la línea de fondo, cuando en realidad el balón no se había ido a su totalidad. Tras todas las polémicas, el partido finalizó una tanda de penales 5-3 a favor de los coreanos, siendo Joaquín el único en errar su penal. Lo que no me sorprende es, y pasa mucho, que cuando hay eventos de esta naturaleza, generalmente los equipos anfitriones tienen, no sé si una ayuda, pero cierta indulgencia o cierta permisividad, porque no es lo mismo que una cancha tenga todo el público local a que no lo tenga. Entonces, no sé si tanto como para llevarlo hasta semifinales. Los pedazas estaban, el equipo ilusionaba, y había con qué, aunque el favorito sudamericano para el final 2002 era la Argentina. Un equipo con mayoría de jugadores jóvenes, Brasil sortió fácilmente la primera instancia, ganando todos sus partidos. Un grupo sencillo que tenía como candidatos a la Berta Amarela y Turquía. Los otros equipos restantes eran China y Costa Rica. El partido clave fue la victoria de la Berta Amarela contra la siempre peligrosa Inglaterra por 2 a 1 en cuartos de final. Los campeones empezaron perdiendo, pero en 5 minutos Ronaldinho y Rivaldo se encargaron de dar la vuelta. Los 11 tiros claves de ese día fueron Marcos, Capú, Lucio, Edmilson, Roberto Carlos, Gilberto Silva, Rivaldo, Ronaldinho, Cleverson y el magnífico Ronaldo. Luego de vencer a Turquía en semis, el conjunto sudamericano llegó a la final. Enfrente estaba la siempre difícil Alemania, un equipo que había clasificado segundo en su grupo de eliminatorias europeas y que en las distancias decisivas de dicho mundial había ganado los 3 partidos por 1 a 0. A Paraguay, a Estados Unidos y a Corea del Sur. El encuentro fue equilibrado hasta que Brasil pudo establecer la ventaja en el segundo tiempo con 2 goles de Ronaldo. Al igual que en la Copa América, el delantero que ya pertenecía a Real Madrid fue goleador y figura del torneo. Fili Pago había declarado antes del final que si era campeón renunciaba y así fue. Habría una selección que tenía el estigma de haber perdido una final que parecía más difícil de perder como la perdió en un mundial pasado. Básicamente porque el mejor jugador de ese equipo tuvo un desmayo, tuvo una convulsión el día previo a jugar el mundial. que es Ronaldo, para mí, entre los 3 mejores jugadores que vi jugar. Digo, para que me diga mi valoración por Ronaldo. Era un equipo que era menos brasilero desde lo que era la concepción del juego, más pragmático en defensa y en medio campo, pero a partir de 3 cuartos para adelante bien brasilero, con una potencia y una capacidad de gol. Gracias. 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 Gracias.